La voz de los protagonistas, contacto telefónico. César del Bosque es titular de la jurisdicción sanitaria número seis y lo invitamos para que respondiera a los reclamos por las carencias del Hospital General de Torreón. César, buenos días, gracias por acompañarnos. Te saludamos, Marcela Pámanes y tu servidor Juan Ceballos. Al contrario, muchas gracias a ti, a Marcela, un abrazo y gracias por darme la invitación y la oportunidad de aclarar y decir cómo es la realidad del hospital y de las carencias, que sí, hay muchas, nunca lo hemos negado. Y también, bueno, así como se habla de lo negativo, de lo positivo, y yo creo que, bueno, pues estoy para responder las preguntas que he visto. Ahora, el día de ayer Liliana Rincón entrevistó a Carlos Hugo Pérez Calderón, que es el delegado de la sección ochenta y siete del sindicato del Hospital General, y él dijo que los laboratorios no funcionan y que, por ejemplo, no se pueden realizar estudios para determinar los tiempos de coagulación de la sangre a fin de evaluar si una persona está en condiciones de entrar o no a quirófano. Además, indicó también que lidian con complicaciones por falta de sábanas, se dijo preocupado por la falta de insumos, y resaltó que los afiliados a la sección ochenta y siete están trabajando bajo protesta. ¿Qué podría responder a ello, César? Bueno, mira, eso de bajo protesta tienen un año y medio. Sin embargo, debo decirte que tenemos una relación muy estrecha con el doctor José Manuel Riverón, que es el secretario general de la sección, y con el segundo de abordo, que es también, afortunadamente, el doctor Juan Pérez, que es un cortoscopista, un ginecólogo muy renombrado, y que, bueno, con ellos estamos haciendo los trámites juntos, tanto autoridad como sindicatos de aquí de la sección, ante Santillo, para precisamente el surtimiento de todo este tipo de insumos y de faltantes que hemos tenido, y que, bueno, se han ido solucionando unos de una u otra forma. Lo que sí comento es lo siguiente, sin negar la falta de totalidad, porque no es una falta total. Hay una falta parcial de muchos insumos, tanto en laboratorio como medicamentos, y, bueno, pues, que guantes, etcétera. Pero ahí el doctor Juan, el licenciado Juan Manuel Hernández, administrador del hospital, tiene la autorización de estar haciendo compras directas todos los días. Entonces, de quinientos, aproximadamente, eventos quirúrgicos, ahí, los ginecópticos, que tenemos al mes, ninguno se ha suspedido por falta de medicamentos o de insumos. De igual forma, debo decirte que, pues, como decía yo en anteriores ocasiones, no se nos ha muerto un solo paciente, afortunadamente, por falta de medicamentos e insumos. Que sí es verdad que hay pacientes que han tenido que comprar una sonda, un medicamento, porque han estado en el momento que no está el licenciado Juan Manuel Hernández, que es el encargado de hacer las compras. Sin embargo, bueno, queremos llegar a lo óptimo que no hemos logrado. Se instrumentó un tema que fue contratar a la farmacia del Rosario, que ganó una licitación y está dentro del almacén jurisdiccional, del almacén del Hospital General. Sin embargo, no ha llegado al cien por ciento, porque ha llegado a estar al noventa, al ochenta, al setenta. Hoy estamos alrededor del cincuenta por ciento de insumos y falta mucho. Sin embargo, debo decirte que yo creo que es más la gente beneficiada que la perjudicada que ha habido. Sí tiene mucha razón mucha gente que se queja de que va al hospital y faltó un antibiótico, un energético, y se lo tuviera que pedir o una sonda. Es lo que queremos evitar y tener la suficiencia de los medicamentos y los insumos, especialmente para evitar que la gente gaste ni siquiera un peso. Ajá. César, Javier Quintero nos acaba de decir que faltan hasta jeringas y que las enfermeras están trabajando sin guantes y que lo mismo hacen un tacto vaginal que reciben a un paciente, a un bebé en el área de obstetricia. ¿Esto es verdad? No, mira, yo con todo respeto, pero Javier ha tomado una bandera partidista, aunque él se dice apartidista, pero recordemos el inicio de un candidato que fue afuera del hospital y que Javier, ahí aunque dijo que no era de ese partido, le pasó cantidad de quejas muy particulares. Yo no sé por qué, si yo a Javier desde el 2002 le di un trato, no te voy a decir normal, preferencial, porque yo no trato a nadie mal, no tengo un enemigo atrás, y si alguien se considera mi enemigo es porque es de él para mí. Yo creo que soy un funcionario público que me pagan para servir. Y yo creo que Javier está en su derecho a quejarse, pero tampoco que lo tome como una cuestión, aunque se dice partidista, como te digo, porque las quejas, él las hace en grado superlativo cuando sí que existen, pero él las exacerba. Por ejemplo, habían dicho que se estaba cayendo en el hospital por unas goteras que ya se arreglaron. Por cierto, hubo cuatro domos que se tuvieron, con estas lluvias de días pasados, hubo unas filtraciones y se cayeron unos, se cayeron como tres o cuatro plafones. Bueno, primero se reparó lo de arriba, que era la teología del problema, que fue sellar esos cuatro domos que estaban mal sellados, y luego ya se reparó todo lo demás. En los insumos, de igual forma, no tratamos a los bebés en ginecología, los tratamos en un zinc y en pediatría, como debe de ser, de acuerdo a la edad del bebé y de acuerdo a las necesidades, pero a lo mejor él se quiso referir allá hace tres años, cuando se abrió los tantos años, cuando se abrió el hospital, que hubo un problema de descargas de aguas negras por el tema de la UTT, que había ahí un colector que se había caído, y que bueno, salieron aguas negras en un zinc, lo cerramos, y atendimos bebés en el área de ginecología, por seguridad de los bebés. Pero hay temas que yo creo que exagera por el tema de salir a la luz pública, pero no es el arreglo. Por ejemplo, nunca se ha ido a sentar conmigo para decirme, oye, yo quiero hacer una lucha muy particular, y yo quiero ayudar a la gente, ¿cómo le podemos hacer? A ver, yo te quiero ayudar, ¿quieres que grite, que hable? Nunca se ha ido a sentar conmigo, y no necesito, con lo que te quiero decir una cosa, yo necesito que a mí me sequejen para poder ir a tratar las cosas, porque es mi trabajo de día con día. Y no niego, por supuesto que faltan muchos insumos, pero tampoco las exageraciones de las que se han hablado. Ya viste que hubo una llamada por ahí, que dicen, bueno, no todo es malo, porque de 500 pacientes que atendemos al mes, pues yo creo que hay un buzón de quejas, atendía muy lleno de quejas. Sí. Justo era lo que decíamos, inclusive durante la entrevista con Javier Quintero, que había que destacar quienes habían sido favorecidos con la atención del Hospital General. Pero déjame decirte, y me llama la atención, César, lo que tú acabas de mencionar. O sea, una persona que señala, que critica de inmediato, ¿es porque pertenece al partido contrario de quien gobierna? No necesariamente. Fíjate, en este caso sí, porque aunque él lo expresó, porque lo tengo grabado, y le dijo, fundamental, yo no soy ni de tu partido ni de ninguno, pero yo vengo a pelear las causas de que esta gente no deje de comer por atender, que no es cierto eso. Debo decirte que nadie ha tenido que vender, ni siquiera él hablando de que no dejan de comer y dejan de tener una casa o un televisor o algo para atender. No, porque tú sabes que existe el seguro popular. Y sí, muchas veces hay que comprar por parte de ellos insumos, pero que hablo de alguna ampolleta, de un cajeta, de unos costos de 200, 300 pesos, 400 o 500 pesos. Es que es mucho para mucha gente, sí, yo muy de acuerdo. Pero si no tuvieran el seguro popular, pues serían gastos de 10 o 500 o 20 mil pesos. Ahora, César, tú mismo reconociste esta falta de insumos y medicamentos. ¿A qué se debe? ¿Problemas de logística? ¿Problemas con los proveedores? ¿O simple y sencillamente porque no hay dinero? No, con los proveedores, mira, se habían hecho unas gestiones y es más, nos siguen llegando poco a poco, los insumos, las vacunas, no dejamos semana tras semana de estar recibiendo, no quisiéramos que llegara esos porcentajes porque quisiéramos que estara al 100%. Yo creo que aquí la logística que se tomó y que ganó la farmacia del Rosario y que es la que está dentro, inmersa en el hospital, pues le ha faltado el cumplimiento y hemos tenido dos empresas que habían ganado licitaciones en el nivel estatal porque todo se hace a nivel estatal y que habían quedado, empezaron a cumplir con el 10, el 20, el 30, el 50, el 70 y luego empezaron a cambiar claves, empezaron a quedar mal y bueno, pues se tuvo que estar fuera, se volvió a licitar y toda esta pérdida de tiempo y de licitaciones que no han cumplido, pues es lo que nos ha llevado a este desfase en la entrega de los insumos adecuados y que hemos surtido es como debe ser. ¿Ese desfase le ha costado la vida a algún paciente? No, ninguno. No ha muerto nadie por falta de insumos o medicamentos en los hospitales. Ajá, ajá. Gracias a Dios. Muy bien, César del Bosque, titular de la jurisdicción sanitaria número 6, nuestro agradecimiento por tu participación aquí en Contextos. Al contrario, un abrazo y un agradecimiento, agrépame a Marcela Pía, es bonito y estamos siempre a la orden. Buenos días.